Yo más que todo, como tengo entendido el tema de las transiciones, ¿verdad? Te comenté de mi hija, ¿verdad? Que ella está en una nueva escuela. Recién ya me dijeron que una transición es un pipití o es una reunión, digamos, que no debe ser un pipití. ¿Necesariamente una transición puede ser un pipití? Bueno, lo que sucede es lo siguiente, porque yo tengo el pipití todavía, digamos, se supone que en el DIP está en mayo, ¿verdad? Y me van a mandar, pues me dijeron en el mes de abril, me van a mandar los 30 días, ¿verdad? Que está así estipulado. Pero ellos me estaban diciendo que esos son los 30 días de transición que mi hija, para ver cómo se ha incorporado dentro del aula, ¿verdad? De la nueva escuela. Entonces, eso es lo que a mí me falta entender. O sea, ¿eso es necesariamente un pipití? O es solamente algo, ¿verdad? No sé cómo entenderlo, no sé ni cómo decirlo. Ok. ¿Ella está en una escuela que es una escuela de lotería, de magnet o de…? Sí, ella, por eso, digamos, tuvo la opción de a mitad del primer, al final del primer semestre, pues me llamaron, entonces me dijeron si yo aceptaba hacer el traslado a mi hija. Y como te comenté, viste que tenía muchos problemas con la escuela anterior, pues no lo pensé dos veces, ¿verdad? Entonces, la saqué a mi hija, ¿verdad? Entonces, ella no tuvo esa transición, ¿verdad? De la escuela, porque lo hizo en la otra escuela antigua. Entonces, eso es lo que yo quiero comprender. Ahora, el viernes voy a tener una reunión con los maestros por la transición, pero quiero entender, ¿va a ser necesariamente un pipití? No necesariamente he escuchado, específicamente con las escuelas magnet y las escuelas técnicas, que ellos hacen una reunión de transición. No es considerado, ellos no lo consideran como una reunión de pipití, sino lo consideran como una reunión de transición. Bueno, le urlo que hagas sus preguntas y que documentes. Por ejemplo, ¿me puede dar el propósito de esta reunión? ¿Quién va a ser persona en esta reunión? ¿Verdad? Recuerden que para hacer una reunión de pipití tiene que haber personas, ¿verdad? Legalmente, para hacer una reunión de pipití tiene que haber varias personas en esta reunión, ¿verdad? Tiene que haber un administrador, una maestra regular, una maestra de educación especial, alguien, si se va a hablar sobre las evaluaciones, tiene que haber alguien sobre las evaluaciones, el estudiante si es posible, ¿verdad? El padre, el padre, el padre sí decide que estén ahí o cualquier otra persona que tenga información sobre ese estudiante. Ahora, hay a veces que prefieren tener esta reunión de transición porque no va a estar documentado, ¿verdad? Porque recuerden que una reunión de pipití es una reunión legal. So, no tan solo usted puede grabar la información, ¿verdad? Pueden grabar la reunión, pero también se supone que de esa reunión haya un documento, prueba de que se llevó a cabo una reunión de pipití. Pero si nosotros llamamos una reunión transición y no una reunión de pipití, no tenemos el derecho de grabar y no va a haber récord de esa reunión. So, pero no estoy diciendo que están haciendo algo mal, pero sí he entendido que muchas escuelas hacen esto y es importante que si vas a tener esta reunión, mandes un correo electrónico y puedes decir, buenos días, mi nombre es, soy mamá de, pon el nombre de la niña, me estoy comunicando con usted para que me puedas clarificar cuál es el propósito de esta reunión, quién va a estar presente en esta reunión. Y cualquier documento que vayan a revisar en esta reunión, que por favor me la hagan accesible en mi idioma dominante de español. Ahora, la razón que estoy diciendo que pidas esa información es para que uno haga récord de que esta reunión que están llamando transición ocurrió. Segundo, usted está pidiendo, ¿verdad? Que te clarifiquen y tiene documentación sobre eso y quién va a estar en esta reunión. So, si ellos van para esta reunión y le dicen, mamá, su hija se está portando mal, no estoy diciendo que eso es lo que está pasando, solamente estoy dando un ejemplo. Si te dicen, mamá, su hija, ¿sabes? Estamos pensando que esta escuela no es adecuada para su hija, no podemos darle los servicios que es necesario. La, ¿sabes? No creemos que esto es, ¿sabes? Que la escuela es para ella y la vamos a sacar de la escuela y vamos a mandar para otra escuela. Ajá, ya. ¿Verdad? Ahora, cuando hay récord de esta conversación, porque es una reunión de transición en sí, no es una reunión de PPT, ¿verdad? Sí. Ajá, pues entonces tú puedes decir, bueno, si vamos a hablar sobre cambios y ustedes están haciendo esa recomendación, se tiene que haber una reunión de PPT para que se puedan hacer esas recomendaciones. O sea, ahí está protegiendo a usted y está protegiendo a su hija para que no hagan cambios a donde ella está yendo a la escuela. Sí, eso es lo que, pues por eso me, cuando me mandaron, porque yo quería, o sea, yo lo que comprendo, o sea, creo que estoy como que equivocada a lo que yo pienso. Por ejemplo, yo digo, si hacen un PPT para la transición, o sea, yo pido como una reunión más, como tú me estás diciendo, más documentada, para que sea documentada, ¿verdad? Entonces, esa, digamos, en estos días, entonces mi PPT ya no sería ya, digamos, en abril, para mayo, o si lo hacen igualmente. Usted puede pedir una reunión de PPT en cualquier momento. Si usted tiene un anual que le toca en mayo, ellos como quieran van a tener el anual en mayo. O sea, no vas a tener la reunión de PPT que está solicitando ahora. Hay a veces, hay a veces que ellos dicen, mira mamá, nos queda un mes para el anual, vamos a mover el anual antes para no tener dos reuniones, vamos a hacer todo en una reunión. Pero eso es cuando queda muy poco tiempo de una reunión a otra. Puede ser que te digan, vamos a hacerlo todo junto para no tener que hacer otra reunión. El anual siempre se puede hacer un poquito más temprano, pero no puede pasar la fecha límite que está en el IEP. Ellos tienen que tener un anual para esa fecha, pero sí pueden hacerlo más temprano que la fecha que diga en el IEP. Oh, ya. Ok. Si van a tratar de hacer cambios, si van a tratar, ¿verdad? Si es una reunión de transición, vamos a hablar sobre qué ha sucedido, cómo le está yendo, qué servicios se está recibiendo, qué le está ayudando, qué no le está ayudando. Muy bien. Pero si ellos van a decir, esto no es apropiado, pues esa es una decisión que se tiene que tener en una reunión de PPT. Estoy solicitando una reunión de PPT. Entonces, claro, que la reunión de PPT, cuando un niño está en una escuela magna, todavía le toca al distrito. Usted todavía tiene que pedir la reunión de PPT a su, sabe, el distrito suyo todavía va a estar en esa reunión porque ellos son parte. El distrito es todavía que está encargado de la educación especial de su hija. Sí, porque justo en eso, viste, por eso es que yo estoy como, digamos, todavía no sé cómo expresar el tema de que, pues como Lizanda, ya no tienes una maestra de educación especial. Entonces, quedé en que ellos me quedaron ellos en que iban a buscar un paraeducador, ¿verdad? Para ella. Entonces, pero hasta ahorita nunca, yo pregunto a Lizanda, me dice que no hay la ayuda, ¿verdad? Entonces, es eso. O sea, yo en esa reunión también, por ejemplo, yo me siento y yo digo, bueno, o como tú me dijiste primero, yo mando un email diciendo, pues no, para poder saber que me clarifique el propósito de la reunión. Aunque ella me dijo, pues, el tema de que es los 30 días por Lizanda, dice, ¿cómo le dicen ese? Por la transición, dice, a Roger. Eso es lo que me puso. Entonces, ¿y el anual? Él dice, el anual va a ser en abril. Y si tú quieres, dice, en abril, si le conviene el meeting, es su decisión. O sea, tú puedes hacer sus decisiones, ¿me entiendes? O sea, yo por eso es que no entendía lo que me estaba diciendo, ¿verdad? ¿Ellos están comunicando con usted en español? No, en, ¿cómo se llama? En, ¿cómo se llama? En inglés, pero yo lo traduzco nada más y lo único. Pero, en realidad, cuando estoy en la reunión, pues, hay una, una, para, una traductora, ¿verdad? Una chica que habla en español. Pero así, por internet, solamente por, por email, perdón, es puro en inglés que me mando. Ok. Recuerda que le hemos dicho, Lorena, sé que tiene la mano alzada, un momentito. Bueno, es importante que ustedes abogen por sí mismos, ¿verdad? Porque mientras ustedes vayan abogando por sí mismos, se va poco a poco sintiendo más cómodo para abogar para su, para su hijo. Si ellos se comunican con usted en inglés, usted tiene que decir, buenos días, mi nombre es, soy mamá de, yo te di la carta. Les, que yo compartí la carta, puedes usar esa carta, pero vaya también recordándole. Veo que este correo electrónico está en inglés. Me ha comunicado con usted, dejándole saber que mi idioma, que el idioma que domino es el español. Por favor, mándame este correo electrónico con la información en el idioma que yo domino. Muchas gracias. Espero su, espero su correo electrónico. Porque, ¿verdad? Yo, puede ser, hay a veces que cosas se malinterpretan. No estoy diciendo que uno está mal interpretando ahora, pero la realidad es que al inglés y al español a veces hasta el tono, ¿verdad? Yo puedo escribir algo y si lo estoy haciendo en mente de hacerlo en inglés o en mente de hacerlo en español, a veces el tono con que uno lo escribe, no necesariamente teniendo algo, queriendo tener el tono. Pero cuando se traduce o cuando se dice, se dice con un tono que la otra persona puede ser que lo vea de esa manera. Eso es importante que entonces uno pueda entender lo que le están leyendo y si no, clarificar. Pero una reunión de transición, ¿sabes? También le puedes decir a ellos, oh, muchas gracias, yo no sabía, esta es la primera vez que escucho sobre reuniones de transición. ¿Me pueden dar la política donde dice que ustedes hacen una reunión de transición? Sí, porque eso es lo que yo cuando yo lo traducí, por eso me decía, me decía, será una revisión de 30 días. Dice, la revisión es de 30 días, son para revisar cómo le está yendo al estudiante en su nueva escuela. Eso es lo que ella me escribió. Entonces pide la política, dile, oh, esto es muy interesante, muy bueno, para que ella piense, ¿verdad? Que usted está muy interesada en esto, pero dime la política. Porque si le está yendo mal a Lissandra, por esa es la razón, o se lo hacen a todos los estudiantes. Si es a todos los estudiantes, va a haber una política que dice que para todo estudiante que está transicionando de una escuela pública a una escuela Magnet School o a todo estudiante que tenga un IEP por cualquier razón, hacen una reunión de transición 30 días después para saber cómo está trabajando. La política va a decir eso. A menos que ellos están llamando esto una reunión de transición solamente porque hay problemas que están sucediendo o están viendo comportamientos, ¿verdad? Y no tampoco quiero, puede ser que es algo muy bueno y que eso lo hacen a todo estudiante y ellos solamente te quieren dar un reporte para dejarte saber cómo van las cosas. Ok, pero como yo le decía, cuando le digo en el momento o le mando un email para saber sobre el tema, lo que tú me estás diciendo, para pedirle, digamos, la política de la transición. Yo haría todo el correo electrónico antes. Buenos días, mi nombre es, ¿verdad? Me estoy comunicando con ustedes, sé que tenemos una reunión de transición. ¿Sabes? Esta es mi primera vez escuchando de una reunión de transición. ¿Me puedes aclarar el propósito de esta reunión? Las personas que van a estar presentes y la política sobre esta reunión. Si es para todos los estudiantes, es para todos los estudiantes que están transicionando de una escuela pública a una escuela Magnet. Es para los estudiantes que tienen educación especial. Por favor, ¿sabes? Mándame la política sobre eso. Si van a repasar documentos, por favor, mándame esa información antes en el idioma que domino. Y ya sé que tenemos una reunión anual para mayo o cualquier día. ¿Sabes? Puedes hablar sobre eso si deseas también. Pero es importante porque es interesante para saber si eso es algo que se hace para todos los estudiantes. O es solamente unos estudiantes. Ok. Lore, espera un momentito. Lorena tiene una pregunta. Lorena. Su pregunta, amor. Sí, es sobre las reuniones del PPT que están hablando. Cuando uno quiere grabar la conversación, uno tiene que dejarles saber a ellos antes o en el momento. Ok. Para todos, al igual que para nosotros, ¿verdad? Uno nunca quiere ser sorprendido sobre algo que van a tratar de hacer, ¿verdad? Para tener esa misma apreciación para ellos, nosotros damos tres días de anticipación. Esa es la mejor práctica. Son tres días de anticipación que le tienes que dar para dejarles saber que vas a grabar. Yo a veces le he dado un mes. Por ejemplo, como dijo Liz, ya sabe que ella va a tener un anual en mayo. Si yo voy a mandar un correo electrónico sobre esta política o voy a mandar este correo electrónico, para que no se me olvide, ya que yo sé que hay uno en mayo, una reunión, yo voy a decir sobre la reunión de mayo tal y tal día, si me pueden mandar toda la información que vayan a repasar en esta reunión de PPT, me pueden mandar la información con tres días de anticipación, y voy a dejarles saber que voy a grabar la reunión de PPT. Muchas gracias. Ahí le diste, mientras tú le puedes, al mínimo son tres días, pero le puedes dar más tiempo. Para no tener que mandar otro correo electrónico o que ella se olvide, o tengo que hacerlo en tres días, pues mándalo todo junto y le dejas saber que vas a grabar la reunión. Ahora, le voy a decir que a veces las escuelas, cuando uno dice que va a grabar, ellos rápidamente se ponen a la defensiva, ¿verdad? Porque ellos dicen, ¿para qué? Mamá tiene que grabar. Uno no tiene que darle explicación por la cual uno va a grabar, pero sí le voy a decir que es mejor darle una razón por la cual vas a grabar. La razón que yo le doy es que las reuniones de PPT son muy emocionales, ¿verdad? Y uno está tratando de prestar atención a las personas que están hablando, si se está hablando de una evaluación, ¿verdad? Coger notas, escuchar, ¿verdad? Mucho. Entonces, una buena excusa es que la grabación te da la oportunidad de no tener que escoger notas y poderte enfocar en la reunión, en lo que se está hablando. Y esto te da la oportunidad de no tener que sacar el foco de las personas con las cuales estás hablando y coger notas. Entonces, esto es una manera de notas digital que el sistema lo hace por ti, la grabación lo hace por ti. Ahora, esa grabación no se puede usar en corte. El propósito de esa grabación es para que haya un récord. Entonces, por ejemplo, hay una reunión de PPT. Ustedes en esa reunión se acordaron, todo el mundo estuvo de acuerdo que se iba a añadir una hora de terapia de la hora. Pero entonces, te llega el IEP y el IEP no tiene récord de esa conversación o pusieron 45 minutos y no una hora. Entonces, tú puedes mandar un correo electrónico y decir, mira, acabo de buenos días. Mi nombre es, soy mamá de, hoy día recibí el IEP de mi hijo, de la reunión que se llevó a cabo tal y tal día. Acabo de escuchar, estoy mirando el IEP y veo que lo que se acordó en la reunión de PPT no está reflejado en el IEP. Para asegurarme, escuché la grabación de ese día que cogí y pude confirmar que todos estuvimos de acuerdo, que íbamos a añadir la terapia del habla de media hora a una hora. Por favor, enmiendan el IEP para reflejar lo que se llevó a cabo y lo que se discutió y lo que se aceptó en la reunión de PPT. Oh, sí. ¿Ok? Sí. Entonces, es una manera para uno poder tener la información como documentación para que uno pueda repasarlo si es necesario. También uno como papá, como mamá, ¿verdad? Tantas cosas están hablando y tantas cosas pasan que uno a veces malinterpreta y dice, no, pero es que ellos dijeron que sí. Al igual que esto es para que ellos puedan correr responsabilidades, para uno también, porque entonces uno puede escuchar y decir, oh, no, yo entendí mal, nosotros sí quedamos de acuerdo que iban a ser 45 minutos. Sí, sí. Sí, yo tengo reunión de PPT el 24 de este mes y estoy pensando en grabar la reunión, pero tengo mi temor, como tú dijiste, de que la escuela se lo tome como a la defensiva. Y voy a ser honesta, muchas escuelas los cogen a la defensiva, por eso es importante decir, ¿verdad? Uno puede decir, estas reuniones de PPT son bien estrésicas, ¿sabes? Me estresan mucho, me pongo nerviosa y para tratar de coger notas y escuchar al mismo tiempo se me hace muy difícil. Voy a grabar la reunión de PPT para poder enfocarme en la reunión y no coger notas. Ahí cambia el tono un poco porque estás cogiendo responsabilidad, estás diciendo, esto es emocional, esto me estresa, ¿verdad? Entonces, no es que le estás tratando de cogerlo a ellos, no a mentiras, sino que es algo que estás usando para ti para que tú puedas tener acceso a la nota, a la reunión de PPT. Sí, entiendo. Entonces, si escribes esto, no mandes el correo electrónico notificándole que vas a grabar, puede ser, ¿verdad? Puede ser que como quieras se pongan a la defensiva, pero este es un derecho tuyo. Y como le dije a Les, ¿verdad? Uno abogando por sí mismo, al principio se siente como que uno se cohibe, le da miedo, pero mientras más tú lo hagas, más te vas a sentir cómoda en hacerlo. Si no lo haces, nunca te vas a sentir cómoda. Sí, muy cierto. Y puedes ver el beneficio. Usted puede decir, mira, esto no me sirvió para nada, pero fíjate, o puedes decir, ¿sabes? Puedes ver el otro lado que dice, ay, Dios mío, qué mejor, no tuve que coger las notas, o no tuve que enfocarme, qué fue lo que dijeron, qué fue lo que dijeron, porque ahora me siento un poco más cómoda que la grabación está ahí, la puedo repasar después. Sí, y al dejarles saber a ellos que uno va a grabar la reunión, ¿verdad? ¿Uno le manda el correo electrónico al encargado del caso o a la maestra? Correcto, al manejador de casos, casi siempre al manejador de casos. Si tienes un manejador de casos, se lo manda a esa persona. Y esto es mejor, porque a veces es la terapista del habla que ella dice, oh, la mamá va a grabar, sabe que no es al principal o al director, pero no importa quién solo tengas que mandar, ese es un derecho tuyo. Y al igual que tú vas a grabar, ellos tienen el derecho de grabar. Y casi siempre lo que pasa es que cuando tú dices que ellos van a grabar, cuando tú dices que tú vas a grabar, ellos graban. Ah, ok. Ahí, Giovanna, lo hice algo más o menos corto, no sé, a ver si la carta que yo lo estoy comunicando, le digo, ¿te lo puedo leer? A ver, más o menos que yo entendí, me dice, hola, soy Liz Martel, mamá de tal, tal, le digo así, me comunico para, porque tenemos una reunión sobre los 30 días de transición, quisiera, por favor, si me dan la información acerca de la política de esta reunión, de las, entonces, ahí es donde me falta, digo, de la escuela pública magna, ¿lo puedo decir así? ¿O no? Solamente. Puedes decir, me puedes dar la política sobre los 30 días de transición. Ah, ok, la política de, ok, 30 días de transición. Y no, no pongo, no, no me gusta dar un, me puedes dar. Ok. Yo digo, mándame la política sobre la transición, porque me puedes dar es como diciendo, si, bueno, tú me preguntaste si te lo puedo dar, yo puedo decir que no, ¿verdad? Entonces, para mí me gusta mejor como ponerlo como una declaración, estoy pidiendo esto, ¿verdad? Ahora, ella te va a decir si hay una política o no, si no hay una política ella va a decir, oh, no, eso es una práctica que la escuela hace, no es una política. O te va a decir, claro, mira, aquí está, aquí, ¿dónde está la política? Entonces, porque muchas escuelas te dicen que, oh, nosotros hacemos esto por distrito y cuando no es así. Entonces, cuando uno pide la política, no hay una política. Eso te da un entendimiento de cómo va a ir esta reunión. Esta reunión específicamente es por mi hija, porque tiene educación social y hay algo que está pasando que la escuela puede ser que esté diciendo, no queremos este estudiante aquí. Y no estoy diciendo que necesariamente eso, solamente lo estoy diciendo porque a veces cuando no hay una reunión de PPC, no hay documentación de que se llevó a cabo una reunión y decisiones en esa reunión. Si tú tienes una reunión de transición, que es esta reunión de transición que están diciendo y te dicen, mamá, ¿sabes? Encontramos que ella no, ¿sabes? Esta escuela no es adecuada para ella. Entonces, tú dices, ok, y te vas. ¿A dónde queda documentado de que ellos van a decir, mamá, estuvo de acuerdo, mamá dijo que ella estaba bien por sacarla de esta escuela? ¿Tú me entiendes? Eso es importante entender porque puede ser que lo hacen para todos los estudiantes y si es así es algo muy bueno, pero si no es así, entonces, ¿qué ustedes están implementando para mi hija? Tiene la paraprofesional si es que ella está teniendo comportamientos. Tiene la paraprofesional que acordamos, ¿no? Ok, pues va a haber comportamiento porque no tiene la paraprofesional. Hay un plan de comportamiento, se hizo una evaluación de comportamiento porque se supone que la escuela trate todas estas cosas antes que digan, mira, esta ubicación no es adecuada para su vida. O hija. Sí, fíjate que yo ahora estoy, ya hace dos días estoy, he empezado con sus terapias en Tully Center en The Speech Yoti, ¿verdad? Entonces, y fíjate que mi hija en el tema de, como yo te digo, de expresar sus emociones y cuando a veces le están preguntando, yo vi cuando estaban evaluando porque no ves que el primer día lo evalúan, entonces ella es una nena de alto funcionamiento, pero llega un momento cuando le están preguntando, ¿verdad? Viste que le hace como de memoria, ¿verdad? Le dice, qué sé yo, bote, carro, ¿verdad? Le dijo como cinco, ¿verdad? Entonces llega un momento que ella, como ella está acostumbrada cuando le dicen esto, ella lo hace correcto, está feliz, ¿verdad? Pero cuando ya llega el momento que ella ya se equivoca, ella comienza ya con el tema de su frustración, ¿verdad? Se pone roja y como yo le digo, es diferente cómo actúa con usted a que si yo hubiera estado en la casa, ella conmigo ya me hubiera empujado, o sea, se hubiera puesto más agresiva conmigo, pero ahí fue que ella estaba agarrando un papelito y le comenzó, viste, a agarrar fuerte, se ponía rojo y ella se estaba empezando ya a frustrar, pero la terapista pues la conoce, ¿verdad? Entonces, y dijo, es ok, es ok, hacemos otro, ¿verdad? Entonces, le trataba de que ella se olvide de eso e intentaba otro, ¿verdad? Entonces, ¿me entienden? Entonces, ese es el tema que yo estoy tratando de querer, ¿verdad? Que en la escuela, ¿verdad? Y como la ven que a veces es la nena que sí sabe, que sí responde, pero llega un momento que ella tiene su dificultad, de que tiene su dificultad, tiene, ¿verdad? Entonces, pero espero que en esta reunión pues como es bueno que por eso quiero importante hablar bien y pedir lo que pues menos palabras y más determinación, ¿verdad? Porque, ¿me entiendes? Cuando usted, cuando usted esté en esta reunión, ¿verdad? Si eso es el tema, ¿verdad? Que uno casi siempre va reconociendo como para dónde va, como para dónde está yendo esta conversación, está yendo para acá, está yendo para acá, ¿verdad? Si ellas te van a decir, mamá, no encontramos que esta escuela no es adecuada para ella, o esto y lo otro, usted dice, bueno, esto parece que es una conversación de PPT y no de transición. Si usted me puede dar toda la información sobre el progreso, lo que está pasando, pero entonces para hacer cambios del programa de la escuela tenemos que tener una reunión de PPT porque las escuelas MADNES son escuelas públicas. Ellos todavía tienen que proveer los requisitos de IDEA, ¿verdad? De la ley de discapacidad para individuos de la ley de la ley de educación para individuos con discapacidad. Perdóname. Ellos todavía tienen que seguir la ley. Por eso es importante que tú digas, bueno, no me siento cómoda teniendo esta conversación sobre un cambio o sobre que ella vaya para la otra escuela. aquí en una reunión de PPT si es que va a llegar ahí, pero puede ser muy bien como dije, que sea una conversación muy buena, muy, mira, esto es lo que hemos notado, hemos notado que hay una dificultad en su comportamiento, pero vamos a implementar, vamos a tratar esto, vamos a tratar lo otro, ¿me entiendes? Claro, ellos arrancan como diciendo ayudar a mi hija, yo veo que ellos se están involucrando con mi hija en ayudar donde yo estoy, digamos, aceptando porque lo que ellos ven yo también estoy viendo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, pues, equidad, ¿verdad? Estamos por iguales, por Lisana, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, pues, deseo, ¿verdad? Ser con esta nueva escuela, ¿verdad? Entonces, pero necesito también, como dices, saber lo que, esta carta tengo que mandarlo ya porque sí, me urge, como tú dices, si no, no voy a ver nada escrito, tengo que saber y también al tema de las personas que van a estar también, quienes estarán en la reunión y si van a repasar algún documento, mándenme la información para poder leerlo con anticipación. ¿Verdad? Entonces, si en cualquier momento están hablando de que van a quitarla de esa escuela, es importante que usted diga, yo creo que tenemos que terminar esta conversación y si están todas las personas necesarias ahí, entonces tú puedes decir, pues, vamos a tener una reunión en el PPT, ya que están todas las personas aquí, para tener ese diálogo sobre una ubicación diferente, cómo se ve esa ubicación y qué ustedes han tratado, ¿verdad? Antes de hacer una ubicación, porque recuérdate que hay un, la escuela, la idea tiene un requisito, ¿verdad? Que todas las escuelas tienen que tratar, el estudiante tiene que estar en, es un estudiante general primero, un estudiante de clase general, ¿verdad? y que poco a poco va restringiendo esta clase dependiendo de la necesidad de ese estudiante, pero el punto es que ellos se suponen que traten, tenemos un paraprofesional, le está dando la asistencia tecnológica que es necesaria para evitar esos comportamientos o ese, ¿verdad? ese, un berrinche, estamos dándole un plan de comportamiento, ¿verdad? tenemos una evaluación de comportamientos para ayudarla en esa área, no es solamente decir, ah, no está trabajando aquí, la vamos a mandar para otro lado, no, ellos tienen una responsabilidad. En esta cosa también yo puedo mandar y, digamos, dentro de las calificaciones que estoy haciendo, también puedo decir y también le estoy pidiendo, no, pidiéndonos, también quisiera grabar esta reunión, ¿le puedo decir eso también? No, porque la única, la única idea es la que te da permiso para grabar, pero acuérdate, ellos no están diciendo que esto es una reunión de pipití, esto es una reunión de transición, que la idea no, no habla de una reunión de transición, se abre una reunión de pipití donde se puede hablar sobre transición, pero esto no es una reunión de pipití donde vamos a hablar sobre transición, sino ellos están llamando esto una reunión de transición. Oh ya, listo, ok, ahora sí. No se puede grabar, o usted puede hacer la solitud, pero ellos te pueden decir que no, la reunión de pipití es el único lugar donde tú puedes decir voy a grabar y ellos no te pueden decir que no. Aparte también como se dice, es una nueva escuela, es un nuevo equipo, ¿verdad? Y quiero empezar digamos parcialmente, o sea, no quiero ser una mamá, ¿verdad? En primer instante atacar, ¿verdad? Porque yo quiero saber, como tú dices, tengo que escuchar lo que ellos me van a decir mediante eso, voy a ver, ok, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo deseo, ¿verdad? Que ellos vean que las dificultades o necesidades que tiene mi hija lo han visto, entonces, y me lo pueden plantear y bueno, eso es lo que yo deseo. Y me entienden, entonces, sí, pero está bien, eso es lo que voy a hacer, esos pasos. Y bueno, y a ver, les comento después cómo me fue. Ok, muy bien. Recuerden, para todos, ¿verdad? Una reunión que no es una reunión de PPT, lo que se lleve a cabo en esa reunión y lo que fue aceptado, ¿verdad? Lo que van a actualizar en esa reunión, que una reunión de transición, una reunión de team meeting, que es una reunión de equipo. En esas reuniones, ¿verdad? Donde se habla sobre el progreso, la mejoría del estudiante, si hay cambios o están ofreciendo o están poniendo en la mesa añadir, quitar, ¿verdad? No pueden hacer nada porque no es una reunión de PPT. Solo quiero decir bien claro, si van a tratar de quitar servicios, si van a tratar de añadir, por ejemplo, si ellos van para la transición mañana o están en una reunión de equipo y te dicen, mamá, vamos a añadir un parada profesional. O sí, pues entonces tenemos que tener una reunión de PPT para hacer ese cambio porque si ellos dicen que ese cambio va a pasar pero no está en el IEP, ¿verdad? Que la única manera que algo llega al IEP es por tener una reunión de PPT, pues quiere decir que esto no hay documentación de que se acordó algo y que se va a llevar a cabo ese cambio. Llevala, una pregunta, eso es lo que hoy se me viene en la cabeza. En caso, esta reunión que yo tenga, el equipo me dice, bueno, la persona que estará reunida me dice, fíjate que tu hija la vemos que no requiere un paradecuador como está escrito en su IEP porque la estamos viendo en estos días pues ella no la ha requerido, ¿verdad? Entonces, yo, yo como mamá, yo veo que yo sé que mi hija lo necesita, digamos, no one and one pero que lo necesita. Entonces, ¿qué digo en ese momento? Usted puede decir, sabes, gracias por tu aporte pero dos cosas, solamente conoces a mi hija por 30 días, ¿verdad? Que es un poco de tiempo. Ella ha estado en esta escuela, en otra escuela por, ¿sabes? Estos años y los requería. Segundo es que no podemos hacer ningunos cambios a la IEP y de ella porque esto no es una reunión de PPT. Por ejemplo, me dice, por ejemplo, me dice, no en ese momento pero me dice que nosotros, el grupo, los profesores han pensado o han dicho de que en la siguiente PPT ya no lo van a colocar que no necesita. Si me dicen así, ¿verdad? Tú puedes decir, ok, gracias por su aporte, gracias por la información, estoy en desacuerdo y podemos dialogar sobre eso más en la reunión de PPT. Yo veo que Lisandra hace esto, esto y esto y esto. Dame el data que dice que ella puede hacer estas cosas sin una paraprofesional. Ok, gracias. Ahora son las dos y uno. Vamos a poner la palabra del día si quieren compartir su palabra del día. Mi palabra del día sería ansiosa pero con fe. Mi palabra es feliz día de la mujer. Esa es mi palabra. Hoy es feliz día de la mujer. A todas. Feliz día, chicas. Mi palabra es compartir. Compartir. Gracias. Gracias. Ahora acá acabo de ver que hay dos, hay tres comentarios en Facebook, perdóname que nos vamos. tengo aquí Irene, yo tuve un PPT en enero, estoy pidiendo otro hace un mes por resultado de nuevas evaluaciones, ¿cuándo más tengo? ¿Cuándo más tengo que esperar? ¿Cuánto más tengo que esperar? Ok, si tienes que hacer todas tus solicitudes por correo electrónico, documentado, no por llamada. Si tuviste una reunión de PPT, estás pidiendo hace un mes, puedes darle seguimiento. Buenos días, mi nombre es soy mamá de solicité una reunión de PPT tal y tal día, hace un mes no he recibido contestación, espero su respuesta lo antes posible y darle seguimiento, seguimiento, seguimiento. Hola chicas, María Ramos dice hola chicas, este es un documento de enmienda sin PPT, existe un documento de enmienda sin PPT, pero esto es muy cierto, pero para que ellos tengan que enmendar algo, uno tiene que estar de acuerdo, si uno no está de acuerdo, uno no enmienda, eso es lo primero y segundo es que no debemos de enmendar algo así tan grande como un paraprofesional o quitando servicios a un estudiante, eso debe ser una reunión de PPT para tener un diálogo, ¿verdad? So, la única manera que tú vas a enmendar es si estás de acuerdo, uno, y perdóname si estás de acuerdo porque al igual que tú, tú puedes pedir algo, la escuela puede decir no, yo no estoy de acuerdo con eso y no se puede enmendar el documento. So, gracias María, ella puso el nombre del documento que se puede usar para enmendar, ¿verdad? pero para específicamente para leer, si ellos van a quitar un paraprofesional, por ejemplo, van a quitar servicios, no recomiendo una enmienda, una enmienda, eso es una conversación que se debe de tener. Buenas noches, chicas, bueno, buenas tardes a todas, gracias por su palabra y mi palabra es agradecida, agradecida porque hoy es el día de la mujer y tengo mujeres aquí que están tratando de capacitarse ella misma y abogar por sus hijos y abogar para otras personas. So, muchas gracias y felicitas tal de a todas. Bye. Bye. Nos vemos, chicas, gracias. Adiós.